¿Qué me ha enseñado la bici en campo laboral? Que no hay reto imposible. Siempre sale, siempre se busca una manera de siempre llegar a una meta. Creo que todo el mundo tiene su relación con su bici. Para mí me da mucha libertad, entonces es un vehículo, es el medio por el cual yo puedo lograr varias cosas. Cada día estás aprendiendo algo nuevo. Cada rodada es una experiencia diferente y aprendes de los demás. La bicicleta va en línea recta, si tú pierdes el equilibrio, la bicicleta se cae. Y es lo mismo en la vida, siempre hay que ir en línea recta y positiva. Siempre vas encontrando momentos en donde disfrutar la bici y en donde también aportar mucho tu trabajo. Entonces, es cuestión de a veces calmar la mente. La competitividad del deporte te hace más competitivo laboralmente. Tal vez la bicicleta no cambie el mundo, pero sí cambió el mío. De nurte. De en línea recta, de la poza con este cambio. Ilo así. De no lado. 116. X. 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 Gracias por ver el video.